El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Presidencia de la República informan a las familias nicaragüenses que esta madrugada, después de una prolongada gravedad, pasó a otro plano de vida en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra. Al comunicar su fallecimiento recordamos el aporte estratégico del general Ortega como militante sandinista desde su adolescencia, su valentía en acciones militares revolucionarias, como el rescate del comandante Carlos Fonseca Amador en Costa Rica, donde fue baleado y perdió la movilidad física de la parte superior de su cuerpo. Reconocemos sus escritos, plataformas, teorías insurreccionales e históricas que recopilaron y expusieron de forma brillante las epopeyas del heroico pueblo nicaragüense y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El general en retiro Humberto Ortega, nacido en una familia de identidad y fuerza sandinista, con padres ejemplares, como don Daniel Ortega Cerda y doña Lidia Saavedra de Ortega, junto a sus hermanos Daniel, Germania, Camilo, nos deja un legado de ciencia y prácticas guerrilleras y valiosos fundamentos y testimonios de capacidad, audacia y empeño en reconocer en la historia revolucionaria y antiimperialista del pueblo nicaragüense, méritos incomparables y personalidades valerosas y humildes que destacaron por su arrojo, bravura y consecuencia. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Pueblo Nicaragüense valoramos su contribución a las etapas de lucha clandestina, guerrillera insurreccional y en la formación inicial y dirección del Ejército de Nicaragua durante los crueles años de guerra contra revolucionaria impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica. Al consignar su tránsito a otro plano de vida expresamos nuestra solidaridad con sus hijos, David, Elizabeth, Luisa Amanda, Mariana, Oscar Humberto, sus nietos y compañeras con quienes compartió distintos momentos de su vida. Que descanse en paz el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, cuyos lúcidos análisis, propuestas y estrategias insurreccionales son y serán material de estudio de las distintas generaciones de nicaragüenses coherentes. Que damos continuidad al legado perdurable de honor y gloria de Drianjen, Nicaragua, Adiak, Andrés Castro, José Dolores Estrada, Benjamín Celedón, Sandino, Carlos, Tomás, en caminos de victorias. Managua, 30 de septiembre 2024, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Presidencia de la República.